Me perdió una noche tras tu querer Y de pronto se rendió mi orgullo Bajo las estrellas del amanecer Compañera y soberana Con los ojos de tormento Y la boquita de grana Dicen que te llaman Rosa Y eres Rosa de los vientos Que cambia por cualquier cosa Que diga lo bueno y sano Una rosa de ángeles Y se la dio un gitano ¡Ale! ¡Ale! ¡O bueno! ¡Ale! 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 ¡Ale!